Radio Asmidad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte, seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Atención San Cristóbal, llega a San Cristóbal un nuevo concepto en Centro Comercial, con modernos locales y al mejor estilo. Bulevar Las Lomas, Avenida Libertador, 50 metros antes del semáforo en Las Lomas, es el mejor y lo tiene todo. Amplio y cómodo estacionamiento con la mejor seguridad, teléfono 0412-060-4963, cumplimos con las medidas de bioseguridad. ¿Qué esperas? Aquí encontrarás todo. Bulevar Las Lomas. Nota Eclesial en Radio Natividad. Nota Eclesial en Radio Natividad. Del Valle del Espíritu Santo, en La Grita, en Seboruco, en El Cobre, en sintonía a través de la 95.7. Y acá en la zona metropolitana, en San Cristóbal, la 101.7. Y también en la frontera colombo-venezolana. Y a nuestros amigos del norte de Santander también, nuestro saludo. Y a quienes siguen esta emisión, a través de www.radionatividad.com. Allí a través de Natividad TV. Les recordamos nuestra línea. Allí pueden ustedes enviar sus mensajes, su nota de voz, 0414-700-1533. Comparta con nosotros esta mañana cómo han vivido la Pascua. Estas dos semanas, ya semana y media de Pascua. Hemos concluido ya la octava de Pascua. Pero la liturgia de la palabra de estos días nos sigue invitando a ser testigos de la resurrección. Ser testigos del resucitado. Así que es importante que manifestemos nuestra fe en ese testimonio del Cristo vivo, de Jesús vivo, que nos ama y ha dado la vida por nosotros. 0414-700-1533. También disponible el 0276-343-1662. Nos estamos preparando, amigos de Radio Natividad, para un momento muy especial en nuestra iglesia venezolana. Nos estamos preparando para un acontecimiento de fe importantísimo. Es un acontecimiento de fe que nos debe permitir a todos afrontar ese precisamente testimonio de vida en Cristo resucitado. La beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el próximo 30 de abril. Todos muy atentos a esta ceremonia de beatificación. Lamentablemente, no va a poder asistir la gran cantidad de gente que todos desean participar. Pero por las medidas de bioseguridad en Caracas va a ser muy restringido solamente a los obispos, las autoridades eclesiales, quienes estén vinculados a la causa. Pero a través de Radio Natividad nosotros también vamos a estar muy participando, muy unidos a esa celebración. Pero vamos a tener una preparación durante estos días. Primero, recordando las virtudes del doctor José Gregorio Hernández como laico, consagrado a Dios desde su profesión, desde su entrega y su servicio a los más necesitados. El doctor José Gregorio Hernández es un ejemplo para el laicado el día de hoy, para el hombre y la mujer en medio de la pandemia. Él lo vivió también, una pandemia. Y su servicio, su entrega al más necesitado, dieron testimonio de ese Cristo vivo y misericordioso. También hoy nosotros estamos invitados a que reconozcamos en la otra persona la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe. Preparémonos con oración y también imitando las virtudes de nuestro Beato, el doctor José Gregorio Hernández, cuya ceremonia vamos a celebrar el próximo 30 de abril y ustedes las van a seguir a través de Radio Natividad. Son las 10 y 19 minutos, amigos de Radio Natividad. Escuchemos música. Ya venimos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Amigos de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM, aporta eclesial desde las 10 de la mañana para compartir la alegría del Evangelio y el acontecer noticioso de la Iglesia del Tachirac. Sintonizanos de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Natividad y Natividad TV. Radio Natividad, la voz de Dios. Nota Eclesial, con el padre Joan Pacheco. El Santoral de Nota Eclesial. 10 y 25 minutos de la mañana. Hoy en el Santoral vamos a recordar a Santa Liduvina, patrona de los enfermos crónicos. Le recordamos este 14 de abril. Santa Liduvina tuvo una vida completamente fuera de lo común. Le tocó vivir una grave enfermedad que la hizo sufrir por décadas, dejándola postrada y sufriendo en deterioro paulatino de sus capacidades físicas. Sin embargo, incontables gracias concedió al Señor a través de ella, gracias a su paciencia, su oración constante y principalmente a su corazón generoso. Amante del Señor, la iglesia católica la considera patrona de los enfermos crónicos. Hoy les encomendamos, queridos hermanos, en los hospitales, en sus casas, hermanos enfermos, a Santa Liduvina. Liduvina vivió postrada en una cama desde los 15 años y supo hacer de su sufrimiento una ofrenda de amor a Dios por la salvación de los hombres, en especial por quienes viven en pecado constante. Descubrió en ello un camino para disfrutar sin lugar a dudas como dificilísimo, uniéndose a la pasión y muerte de Cristo, uniendo sus dolores a los dolores del Señor. Ella es de Holanda, nació el 18 de abril de 1380, sufrió un accidente a temprana edad, lo que hizo que estuviera enferma y ofreciera los dolores de su enfermedad al Señor. El 14 de abril de 1433, día de Pascua, la Santa se encontraba en una contemplación profunda a través de una visión vio a Cristo, administrándole el sacramento de la unción de los enfermos. A los pocos minutos falleció, pero antes pidió que su casa se convirtiera en un hospital para los pobres. A poco tiempo de su muerte, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje y al año siguiente se construyó una capilla sobre ella. El sacerdote franciscano, Joas Brugman, narraron la historia de su vida y difundieron su devoción. En 1615, sus reliquias fueron transportadas a Bruselas. En 1871 fueron regresadas a Chedans. El 14 de marzo de 1890, el Papa León XIII aprobó su veneración. Su fiesta se celebra cada 14 de abril. Hoy le recordamos, pedimos su intercesión. Por todos los enfermos, les encomendamos, y para que también todos, en las circunstancias adversas, aprendamos a ofrecer los momentos difíciles también al Señor. Nos unamos a los dolores de Cristo en la cruz, pues luego con Él también vivimos la Pascua del Resucitado. 10.28 minutos, amigos de Radio Natividad, Santa Liduvina ruega por nosotros, escuchemos música. Nuestra línea disponible, el 0414-700-1533.